Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Adrián Sánchez y en esta ocasión quiero compartir un par de tips con ustedes de la postura correcta para tocar el bajo. Lo primero que deberemos de hacer es asignarle un número a cada dedo de la mano izquierda. El dedo 1 será el índice, dedo 2 medio, dedo 3 anular y dedo 4 meñique. La posición correcta para tocar con la mano izquierda será imagínense que están agarrando una pelota, los dedos deberán de estar de forma curva como si estuvieran agarrando una pelota y poner un dedo por traste en nuestro instrumento. Deberemos de poner cada dedo lo más cercano al traste que podamos para así evitar ruidos de trasteo y tener más control sobre nuestro sonido. La mano derecha también la enumeraremos, el dedo índice el 1 y el dedo medio el 2. La técnica que utilizaremos para tocar será alternar los movimientos de la mano derecha dedo 1, dedo 2, dedo 1, dedo 2. Algo importante que hay que mencionar es, hay que tratar de no, con la mano derecha no doblar la mano en un ángulo de 90 grados que quede así nuestra mano cuando estemos tocando así, todo doblado. Esto nos traerá problemas al tocar, problemas musculares y evitará que toquemos más rápido, que aguantemos más tiempo tocando. El otro extremo de esta posición es dejar el brazo así, de manera recta. Tocar siempre así. Fíjense, el hombro está todo mal aquí. Esto no deben hacer esto. Tenemos que encontrar una posición entre estas dos posiciones, una media entre estas dos, que no sea ni la muñeca así, 90 grados, ni totalmente recto el brazo, derecho. Trataremos de tocar siempre en un ángulo, como les mencionaba, que esté entre estas dos posiciones y manteniendo un dedo por traste. Algo importante es también que el dedo pulgar de la mano izquierda deberá también estar de manera relajada. No tenemos que presionar mucho el instrumento con nuestra mano izquierda. El dedo pulgar deberá estar en la mitad del brazo del instrumento. Si lo vemos desde atrás, estará a la mitad del brazo del instrumento y, como les mencionaba, de manera relajada. Un buen ejercicio para familiarizarnos con esta técnica será tocar un dedo por traste y alternando los dedos de la mano, uno, dos, como les voy a enseñar ahorita. Entonces, tocaríamos... Este ejercicio lo pueden repetir a lo largo del instrumento hasta llegar a su traste número 12. Otro punto importante que hay que mencionar es el uso del talí. El talí será fundamental para tener una altura adecuada para tocar. Es decir, que cuando estemos tocando sentados y parados, tengamos la misma altura. Como pueden ver, si yo me paro y me siento, el ángulo de inclinación del bajo es prácticamente el mismo. Esto es muy importante a la hora de estudiar en casa. Estudiamos generalmente sentados. Y cuando tocamos en un escenario, tocamos parados. Y hay veces que no podemos tocar lo mismo, aparte por los nervios y porque nos está viendo la gente y eso. Porque es otra postura que desconocemos. O si estamos tocando en una postura, ya en un escenario aparte, que no hemos practicado, en la que no hemos practicado. Algo bueno para encontrar el punto exacto de la altura del talí, aparte del gusto del ejecutante, es que nos quede cómodo tocar nuestra nota más grave que tengamos en el bajo. En este caso, voy a tocar un fa en nuestro primer traste. Y nuestra última nota que tenemos, ya sea la última nota que tienen en su bajo. Si pueden hacer esto, tanto sentados como parados, es que tienen una altura correcta para poder ejecutar cualquier nota dentro del instrumento. Bueno amigos, eso fue el tip que les quería dar. Espero que les sirva y les sea de utilidad. Hasta pronto. Hasta pronto.